Hola a todos y bienvenidos a Destino Motor, hoy nos sumergiremos en una comparativa exhaustiva entre dos titanes de la movilidad eléctrica, el Tesla Model Samplad y el BYD ANEV. En este vídeo, analizaremos cada aspecto, desde la historia y la filosofía que impulsan a cada marca, hasta detalles técnicos minuciosos en diseño, tecnología, rendimiento, infraestructura de carga y la relación calidad-precio. Si eres un apasionado de la innovación y deseas conocer a fondo que vehículo se adapta mejor a tu estilo de vida, acompáñanos hasta el final. ¡Empecemos! Iniciemos recordando la historia y filosofía de cada marca. Tesla fue fundada en 2003 y rápidamente se convirtió en un referente en la industria automotriz, marcando el comienzo de una revolución en el transporte sostenible. Con Elon Musk a la cabeza, la empresa ha transformado la percepción de los vehículos eléctricos, combinando alta tecnología con un diseño futurista. Desde sus inicios, Tesla se ha comprometido a romper paradigmas, reinventando conceptos tradicionales y llevando al límite lo que un auto eléctrico puede lograr. El model Samplad, en particular, es el resultado de años de investigación y desarrollo en ingeniería avanzada, representando el pináculo del rendimiento en la línea de sedanes eléctricos. La marca de autos BYD tiene sus raíces en China y comenzó su andadura como fabricante de baterías, lo que le permitió dominar el sector de la tecnología de almacenamiento de energía. Con el tiempo, la marca evolucionó hacia la producción de vehículos eléctricos e híbridos, ganándose un lugar importante en mercados tanto nacionales como internacionales. El ANEV es una muestra de la capacidad de NYID para combinar experiencia en tecnología de baterías con un diseño sofisticado y un enfoque en la eficiencia energética. Diseño y tecnología. Diseño exterior. El model Samplad presenta un diseño exterior que combina agresividad y elegancia. Sus líneas aerodinámicas no solo resaltan su estética futurista, sino que también están diseñadas para optimizar la eficiencia del vehículo. Cada curva y ángulo ha sido meticulosamente pensado para reducir la resistencia al aire, lo que contribuye a una mayor autonomía y estabilidad a altas velocidades. Los detalles cromados y la integración fluida de elementos de iluminación LED resaltan su carácter innovador, haciendo que el auto luzca moderno y vanguardista en cualquier entorno. Diseño interior. En el interior, Tesla opta por un enfoque minimalista que pone el énfasis en la tecnología y la experiencia del usuario. La cabina se caracteriza por un diseño despejado, donde cada elemento cumple una función específica sin sobrecargar al conductor con información innecesaria. La gran pantalla táctil central de alta resolución se erige como el centro de mando, integrando controles para navegación, multimedia y configuraciones del vehículo. Los materiales utilizados son de alta calidad, con acabados que transmiten un ambiente de lujo y modernidad, mientras que la disposición de los controles busca maximizar la ergonomía y la facilidad de uso. Tecnología integrada. El model Samplad está equipado con algunas de las tecnologías más avanzadas del mercado. AutoPilot y conducción autónoma. El sistema de AutoPilot ofrece funciones de asistencia al conductor que permiten una conducción semiautónoma en autopistas, ayudando a mantener la distancia, cambiar de carril y gestionar la velocidad de forma inteligente. Actualizaciones Overdeair, OTA, esta característica, permite que el vehículo reciba mejoras de software de manera remota, corrigiendo errores y añadiendo nuevas funcionalidades sin necesidad de intervención en un taller. Conectividad total. La integración con la aplicación móvil de Tesla proporciona al usuario un control total del vehículo, desde la climatización hasta el seguimiento del estado de carga, lo que ofrece una experiencia completamente digital e integrada. Conclusión. El Tesla Model Samplad destaca en diseño y tecnología por su enfoque integral en la experiencia del usuario. Cada detalle, tanto en el exterior como en el interior, está diseñado para maximizar la eficiencia, la elegancia y la conectividad, ofreciendo una experiencia de conducción que va más allá del simple desplazamiento, convirtiéndolo en una extensión del ecosistema digital del usuario. BYD ANEV. Diseño exterior. El BYD ANEV se distingue por su diseño refinado y moderno, que combina líneas suaves y aerodinámicas con detalles cuidadosamente elaborados. La estética del ANEV busca transmitir un aire de sofisticación y dinamismo, con una parrilla frontal imponente y faros LED que se integran de forma armónica en el conjunto. Cada elemento del diseño está pensado para no solo captar la atención, sino también para mejorar la eficiencia aerodinámica, lo que repercute positivamente en la autonomía del vehículo. La atención a los detalles, como los acabados en cromo y las proporciones equilibradas, le confiere una presencia elegante y robusta en la carretera. Diseño interior. En el interior, el ANEV ofrece una experiencia que combina lujo y funcionalidad. La cabina está equipada con materiales de alta calidad, desde asientos tapizados en cuero fino hasta detalles en madera y metal que evocan una sensación de exclusividad. El tablero de instrumentos y la pantalla de infoentretenimiento están diseñados para ser intuitivos, ofreciendo una interfaz que integra controles táctiles, comandos de voz y sistemas de asistencia al conductor. La distribución del espacio interior ha sido cuidadosamente diseñada para maximizar el confort de todos los ocupantes, creando un ambiente que invita a disfrutar de cada viaje, tanto en trayectos cortos como en largos desplazamientos. Tecnología integrada. El ANEV no se queda atrás en cuanto a tecnología. Sistemas de asistencia al conductor. Incorpora una serie de sensores, cámaras y radares que permiten una conducción asistida, ayudando a prevenir accidentes y facilitando maniobras en entornos urbanos complejos. Gestión avanzada de baterías. Utilizando tecnología de punta desarrollada internamente, BYD ha optimizado la eficiencia energética del ANEV, garantizando una mayor durabilidad de la batería y un rendimiento constante en diversas condiciones. Conectividad y entretenimiento. La interfaz multimedia del ANEV integra conectividad total, permitiendo sincronizar dispositivos móviles, acceder a aplicaciones de navegación y disfrutar de un sistema de sonido premium, todo ello diseñado para mejorar la experiencia del usuario durante la conducción. Conclusión. El BYD ANEV combina un diseño exterior sofisticado con un interior lujoso y altamente funcional, apoyado por tecnologías avanzadas que priorizan la seguridad y la eficiencia. Esta combinación de estética y tecnología lo posiciona como una opción atractiva para aquellos que buscan un vehículo eléctrico que ofrezca una experiencia premium a un precio más accesible, sin renunciar a la innovación y la calidad. RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA RENDIMIENTO El Tesla Model Saint-Plaz es una verdadera bestia en términos de rendimiento. Aceleración y potencia. Equipado con tres motores eléctricos que en conjunto generan más de mil caballos de fuerza, este sedán puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de dos segundos, lo que lo coloca en una liga propia dentro del segmento de autos eléctricos. Tecnología de tracción integral. La distribución inteligente de la potencia entre sus ejes garantiza una tracción y estabilidad excepcionales, permitiendo un manejo ágil incluso en curvas pronunciadas o condiciones de baja adherencia. DINÁMICA DE CONDUCCIÓN Gracias a su avanzada ingeniería, el Model Saint-Plaz ofrece una respuesta instantánea del acelerador, una dirección precisa y un sistema de suspensión adaptativa que se ajusta en tiempo real para brindar la máxima comodidad sin sacrificar la deportividad. AUTONOMÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA La autonomía es otro punto fuerte del Model Saint-Plaz. CAPACIDAD DE LA BATERÍA Con una batería de alta densidad energética, este modelo puede alcanzar aproximadamente 560 kilómetros en ciclo WLTP, lo que lo hace adecuado tanto para trayectos urbanos como para viajes de larga distancia. OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO El vehículo incorpora algoritmos inteligentes que gestionan el consumo en función del estilo de conducción y las condiciones del terreno, maximizando la eficiencia sin comprometer el rendimiento. RECARGA Y ACTUALIZACIONES La posibilidad de actualizar el software de gestión de la batería a través de actualizaciones OTA permite mejorar continuamente el rendimiento y la eficiencia del vehículo, asegurando que se mantenga a la vanguardia tecnológica. CONCLUSIÓN El Tesla Model Sanplaz destaca por su rendimiento sobresaliente y su tecnología orientada a la máxima eficiencia. Con una aceleración sin precedentes y una autonomía competitiva, este sedán es la opción perfecta para quienes buscan una experiencia de conducción cargada de adrenalina y respaldada por la última tecnología en gestión energética. BYDNV RENDIMIENTO El BYDNV se posiciona como un sedán eléctrico equilibrado, que ofrece un rendimiento robusto sin necesidad de alcanzar cifras extremas. ACELERACIÓN Y MANEJO Con una aceleración de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 3,9 segundos, el ANEV ofrece una respuesta rápida y un manejo ágil que resulta ideal tanto para la conducción en ciudad como para trayectos en carretera. ESTABILIDAD Y CONFORT El sistema de suspensión ha sido calibrado para proporcionar una conducción suave, absorbiendo las irregularidades del camino y garantizando una experiencia cómoda, incluso en trayectos largos. OPTIMIZACIÓN DINÁMICA La combinación de un motor eficiente y una transmisión cuidadosamente diseñada permite un equilibrio entre potencia y economía, haciendo del ANEV un vehículo versátil para diversas situaciones de conducción. AUTONOMÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA La eficiencia en el uso de la energía es una de las señas de identidad del ANEV. TECHNOLOGÍA DE BATERÍAS PROPIA BYD ha invertido intensamente en el desarrollo de baterías, utilizando innovaciones como la tecnología VLA DE BATERY, que mejora la seguridad, la durabilidad y la capacidad de carga. AUTONOMÍA COMPETITIVA Con una autonomía que ronda los 550 kilómetros según el ciclo NET, el ANEV se posiciona como un sedán capaz de afrontar tanto desplazamientos urbanos diarios como viajes largos sin la constante preocupación de recargar. GESTIÓN INTELIGENTE DEL CONSUMO Los sistemas integrados de gestión de energía optimizan el rendimiento de la batería, adaptándose las condiciones de conducción y maximizando cada kilovatio hora almacenado, lo que se traduce en una mayor eficiencia en el consumo de energía. CONCLUSIÓN El BYD ANEV ofrece un rendimiento sólido y una autonomía que se adapta perfectamente a la rutina diaria, sin dejar de lado la eficiencia y la seguridad. Su enfoque en la optimización del consumo y la durabilidad de la batería lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan un vehículo eléctrico confiable y práctico para el uso cotidiano. INFRASTRUCTURA DE CARGA Y ECOSISTEMA TESLA MODEL SAMPLAD RED DE SUPERCHARGERS Uno de los mayores activos de Tesla es su red exclusiva de superchargers, que se extiende a nivel global. RAPIDEZ Y EFICIENCIA Estas estaciones de carga permiten recargar la batería de forma ultrarápida, lo que reduce significativamente el tiempo de espera durante los viajes largos. COBERTURA GLOBAL La amplia distribución de superchargers en rutas interurbanas y principales autopistas ofrece a los conductores la tranquilidad de contar con puntos de recarga accesibles y confiables en casi cualquier parte del mundo. INTEGRACIÓN CON LA APP La aplicación de Tesla facilita la localización de estaciones disponibles, mostrando en tiempo real el estado de cada cargador, lo que ayuda a planificar los viajes de manera eficiente. ECOSISTEMA Y SERVICIOS INTEGRADOS La experiencia de carga en Tesla va más allá del simple acto de recargar la batería. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Las mejoras continuas en el sistema de gestión de carga, a través de actualizaciones OTA, permiten optimizar el proceso y prolongar la vida útil de la batería. MONITOREO Y ANÁLISIS Los datos recopilados durante la carga se utilizan para ofrecer análisis personalizado sobre el consumo y el rendimiento, ayudando a los usuarios a ajustar su estilo de conducción para maximizar la eficiencia energética. CONCLUSIÓN La infraestructura de carga de Tesla, con su red de superchargers y servicios integrados, representa una ventaja competitiva decisiva para quienes realizan viajes largos o buscan una experiencia de recarga sin complicaciones. Esta red robusta y tecnológicamente avanzada, refuerza el compromiso de Tesla con la movilidad eléctrica y la satisfacción del usuario. BYD ANEV Red de cargadores y alianzas estratégicas Aunque BYD no cuenta con una red propia tan extensa como la de Tesla, ha establecido colaboraciones estratégicas que le permiten ofrecer una infraestructura de carga adecuada. CARGADORES RÁPIDOS Y CONVENCIONALES La disponibilidad de estaciones de carga rápidas en áreas urbanas y rutas principales garantiza que los usuarios del ANEV puedan recargar de forma efectiva, adaptándose a diferentes necesidades y ubicaciones. ALIANZAS REGIONALES En mercados clave, BYD se asocia con proveedores locales para ampliar la red de cargadores, asegurando que sus clientes dispongan de opciones confiables y cercanas, lo que facilita la integración del vehículo en la vida diaria. GESTIÓN INTELIGENTE DE LA CARGA El ANEV incorpora sistemas avanzados para optimizar el proceso de carga. MONITOREÓ EN TIEMPO REAL Sensores y sistemas de gestión permiten monitorizar la carga en tiempo real, ajustando la velocidad y el flujo de energía para maximizar la eficiencia y proteger la integridad de la batería. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Los algoritmos implementados ayudan a gestionar el consumo de energía durante la carga, reduciendo el desgaste de la batería y prolongando su vida útil, lo que se traduce en un mantenimiento más sencillo y menos costoso a largo plazo. CONCLUSIÓN DE LA SECCIÓN Si bien BYD se apoya en una red de cargadores externos, sus alianzas estratégicas y tecnologías de gestión de carga inteligente logran proporcionar una experiencia de recarga competitiva. Esto posiciona al ANEV como una opción viable para quienes viven en áreas con buena infraestructura de carga, combinando eficiencia y accesibilidad. PRECIO Y RELACIÓN CALIDAD-PRECIO Con un precio de 135.000 dólares americanos, el Model S Plaid se sitúa en el segmento premium del mercado eléctrico, reflejando el alto nivel de innovación, tecnología y rendimiento que ofrece. INVERSIÓN EN INNOVACIÓN Su precio elevado se justifica por la inversión continua en IID, lo que permite a Tesla incorporar tecnologías de última generación que se actualizan constantemente. EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO Para muchos, adquirir un Model Samplad no es sólo una compra, sino una declaración de pertenencia a un grupo selecto que apuesta por la movilidad del futuro, lo que añade un valor intangible de exclusividad y prestigio. VALOR AGREGADO Más allá del precio, el Model Samplad ofrece beneficios que refuerzan su valor. ACTUALIZACIONES CONSTANTES La posibilidad de recibir mejoras de software que optimizan el rendimiento y la eficiencia del vehículo añade un valor continuo a lo largo del tiempo. EXPERIENCIA PREMIUM Desde el diseño minimalista del interior hasta la integración con el ecosistema Tesla, cada detalle está pensado para proporcionar una experiencia de lujo y tecnología sin precedentes. CONCLUSIÓN DE LA SECCIÓN Aunque el Tesla Model Samplad representa una inversión considerable, su tecnología avanzada, su rendimiento excepcional y su ecosistema integrado justifican el precio para aquellos que buscan la máxima innovación y exclusividad en el mundo de la movilidad eléctrica. BYD ANEV Con un precio de aproximadamente 75.000 dólares americanos, el ANEV se destaca por ofrecer una propuesta de valor muy competitiva en el segmento de sedanes eléctricos. ESTRATEGIA DE DEMOCRATIZACIÓN BYD ha logrado incorporar tecnología de alta gama a un precio considerablemente menor que sus competidores premium, haciendo accesible la movilidad eléctrica a un público más amplio. COSTOS OPERATIVOS REDUCIDOS Además de su precio de compra, el ANEV se beneficia de menores costos de mantenimiento y una eficiencia energética que se traduce en ahorro a largo plazo, lo que lo convierte en una opción muy atractiva desde el punto de vista económico. RELACIÓN CALIDAD-PRECIO La combinación de características premium, tecnología avanzada y un diseño sofisticado a un precio más accesible convierte al ANEV en una opción sobresaliente. TECNOLOGÍA INTEGRADA SIN EXCESOS El equilibrio entre innovación, confort y eficiencia se traduce en un sedán que ofrece un rendimiento y características comparables a vehículos de segmentos superiores, pero sin el elevado precio. PROPUESTA PARA EL USO DIARIO Este sedán está pensado para ser práctico y rentable, lo que lo hace ideal para familias y profesionales que buscan un vehículo moderno, seguro y eficiente para el día a día. CONCLUSIÓN El BYD ANEV demuestra que es posible ofrecer un sedán eléctrico de alta calidad sin tener que pagar precios exorbitantes. Su relación calidad-precio lo posiciona como una opción ideal para aquellos que buscan ingresar al mundo de la movilidad eléctrica sin sacrificar la tecnología y el diseño. ANÁLISIS FINAL Y OPINIÓN PERSONAL Después de examinar en detalle cada uno de los aspectos, es momento de resumir y poner en perspectiva lo que cada vehículo ofrece. TESLA MODEL SAMPLAD Este sedán eléctrico es una verdadera obra maestra de la ingeniería moderna. Con su aceleración de 0 a 100 km por hora en menos de 2 segundos, tecnología de punta en conducción autónoma y una red de supercharger sin igual, el Model Samplad está diseñado para aquellos que buscan una experiencia de conducción llena de adrenalina y un ecosistema digital que se actualiza constantemente. CONCLUSIÓN Si tu prioridad es el rendimiento extremo, la innovación disruptiva y la exclusividad en cada detalle, el Tesla Model Samplad es la opción perfecta para ti, ofreciendo una experiencia de lujo y tecnología de otro nivel. Por otro lado, el ANEV de BYD se presenta como una opción semamente atractiva para quienes valoran la combinación de tecnología avanzada, eficiencia y accesibilidad. Con un diseño elegante, un rendimiento equilibrado para la vida diaria y una autonomía competitiva, este sedán ofrece un paquete completo que se adapta a las necesidades de un público amplio, sin comprometer la calidad ni la innovación. CONCLUSIÓN Si buscas un sedán eléctrico que combine confort, seguridad y tecnología de alta calidad a un precio accesible, el BYD ANEV se posiciona como la elección ideal para la movilidad urbana y viajes largos, ofreciendo una propuesta equilibrada y eficiente. CONCLUSIÓN En resumen, tanto el Tesla Model Samplad como el BYD ANEV representan el futuro de la movilidad eléctrica, cada uno con su propia visión y fortalezas. CONCLUSIÓN Tesla Model Samplad es la opción para los entusiastas que buscan rendimiento extremo, innovación constante y una experiencia digital integrada, elevando la conducción a una forma de arte futurista. BYD ANEV es la elección para quienes desean combinar tecnología de vanguardia, confort y eficiencia en un paquete atractivo y económicamente accesible, ideal para la vida diaria y los viajes en familia. CONCLUSIÓN Queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos sedanes eléctricos se adapta mejor a tus necesidades y expectativas? Déjanos tu comentario y comparte tu experiencia o inquietudes. Si te gustó este análisis, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas comparativas y novedades del mundo automotriz. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan detallado. Recuerda, el futuro es eléctrico y cada día nos acerca más a una movilidad sostenible y llena de innovación. Nos vemos en el próximo vídeo.